A propósito del coronavirus, verdades, mitos que hay que entender. El virus del coronavirus no son nuevos, porque algunos señalan que esto es un invento de la gente. No, los coronavirus vienen afectando hace muchos años al mundo. Pero, tristemente, todos estos virus y estas nuevas formas de presentación de estas enfermedades nacen de la China. Ustedes dirán, ¿y por qué la China? Pues porque, primero, sus hábitos alimenticios. Eso hace que con frecuencia ellos consuman ciertos animales silvestres o animales que para nosotros no son comestibles y rompen ese círculo o ese confinamiento en los cuales estaban los virus ahí. En este caso se sospechan varios animales y entre ellos se ha hablado de murciélagos y otras cosas. Esos son alimentos en algunos sitios, especialmente en China, donde hay concentración humana. Entonces, estos virus, después de que entran al ser humano, generalmente mutan, quiere decir, cambian. Quiere decir que ya no son reconocidos por esas defensas naturales que todos los seres humanos tenemos. Y por eso se propaga. Y se propaga mucho más rápidamente. Esa es la primera realidad. Es decir, los coronavirus existen hace mucho tiempo. Por ejemplo, el coronavirus han sido las últimas periodos de la SARS, que se llamaban. Y eso tuvimos hasta hace dos años unos eventos bastante importantes. ¿Qué se diferencia de esta gripa? Porque es una gripa. Primero, la forma de transmisión se transmite, inclusive desde antes que aparezcan los síntomas. Quiere decir que a las personas, antes de que le aparezca el fiebre, malestar general, porque produce mucho malestar, sobre todo dolores musculares, aunque la mayoría no les da nada. La mayoría de la gente es asintomática, es decir, no produce ningún síntoma. Entonces, antes de que aparezca ese síntoma, ya se transmite. Entonces, pues es difícil controlar a quien no sabemos que tenga gripa. Por eso, la primera medida que tenemos que hacer, no es ese cuento, los tapabocas. Tapabocas se utilizan básicamente para los enfermos, para evitar que ellos transmitan hacia los demás. Es decir, cuando usted tose, estornuda, o simplemente se pasa las manos por las fosas nasales o por la boca. O sea, lleva este virus en unas goticas que son de término medio. Es decir, las enfermedades se pueden transmitir porque la gente tose, y ahí uno sin darse cuenta dejan el aire suspendido unas gotas. Las gotas se vienen muy finas, en término medio, y muy grandes. En muy grandes son enfermedades como el sarampión, el ébola, o que eso ya no es el cuento. Y la de término medio son estas las que se transmiten. ¿Y eso para qué sirve ese cuento? Pues simplemente para decirles que no se transmite a más allá de dos metros. Quiere decir que si usted toseó en un cuarto, o toseó en un ambiente, y la otra persona está a más de dos metros, pues no le llega, no le llega el virus. Pero si queda la gota ahí mientras se seca, y usted pasa las manos, pues naturalmente luego se la lleva hacia la mucosa nasal, o se rasca la nariz como es habitual en el ser humano, pues se puede transmitir. Por eso la primera recomendación es lavarse frecuentemente las manos. Los tapabocas, vuelvo a insistir, ha sido un mito, se han acabado en todos lados, pero eso realmente solamente se utiliza para la gente que trabaja en salud y en la gente para el enfermo. No se ha visto que tenga un efecto real, a pesar de que ustedes van a oír en muchas partes que hay que ponerse tapabocas. Y uno ve en diferentes sitios que la gente anda con tapabocas puesto, pero eso no realmente, no trae ese beneficio. Y todo lo contrario, cuando usted se quita el tapabocas, está impregnado de humedad, y si llegase a tener una condición lipal, pues más fácilmente la puede transmitir, porque se la pasa luego a la boca o hacia eso, y empieza a dejar más bien esparcido, más virus. Sin embargo, el que sienta temor, el que crea que puede usar un tapabocas, lo puede usar. Entonces la transmisión se hace hasta dos metros en góticas medias, góticas que quedan suspendidas en el aire, y se transmite desde antes de que aparezcan los síntomas y hasta catorce días después. Por eso cuando ustedes, a pesar de que oyen esa palabra, que entraron en cuarentena, no son cuarenta días. Cuarentena se habla tradicionalmente porque era la forma como se creía que todas las enfermedades debían dejar cuarenta días para que desaparecieran. No, aquí el término son catorce días. Si pasaban los catorce días, la gente no le dio, ya no le da. Ya no le da. ¿A quiénes les da más? Les da más a los niños, sin embargo, en los niños no ha parecido ser grave. La mortalidad no es importante en los niños, es mucho menos que la gripa común y corriente que le ha venido dando. Sí, el promedio ha sido en hombres, hombres, no tanto las mujeres, y los cuarenta y cinco años. A estas personas, sí, generalmente no son tan mortales, pero les ha dado más. Y a quienes les da mucho más fuerte es a aquellas personas que han sufrido eventos cardiovasculares, infartos, que tengan problemas de falla cardíaca, que sean diabéticos. Esas personas, lamentablemente, y mayores de sesenta y cinco, setenta años, le puede dar muchas formas y sobre todo mucho más graves. ¿Qué es la forma grave? Se ha visto que las formas que aparecen en las primeras cuarenta y ocho horas, si le dio y fue muy grave, le dio un gran. Y si ya no le pasaron las primeras veinticuatro y cuarenta y ocho horas y no le dio grave, lo que se ha visto es que es una forma leve y es más fácil que una gripa. ¿Qué le da? Dolor muscular, fiebre, tos seca. No es tan húmeda, no es tan, con tantas pertenecesiones, tos seca. Entonces, esto es lo que se ha visto. ¿Cuál es el tratamiento? No existe sino la acetaminofén. Namentablemente, cuando ustedes vean que su médico le formula acetaminofén, es que no existe más. Igual que todas las gripas, hay que hidratarse mucho, tomar mucho líquido, mantenerse en ambientes húmedos y facilitar para que esa tos que molesta un poco, pues termine siendo mucho más fácil de tolerar. No da tantos mocos. O sea, esta gripa, a diferencia de las otras, no da tantos mocos, no da esa moqueadera que da la mayoría de las gripas. Tratamiento, ya saben, agua, hidratarse mucho, estar húmedos, y acetaminofén para la fiebre que logra dar. Más cosas, ¿qué se compara? La mortalidad ha sido mayor en las gripas común y corriente. Dice, ¿cómo? La gente pregunta, ¿pero cuándo? Visto que una gripa, sí, a las personas de edad que tienen problemas de pulmón, tienen problemas de esto, se les complica con neumonías. Entonces, la gente dice, le dio neumonía, y no saben que el origen de esa neumonía fue una gripa que no fue bien controlada, o bien tratada, o que simplemente se complicó. No hay vacunas, no hay tratamientos. Si a alguien se le ocurre darle un antibiótico, pues no sirve. Estos virus no se matan con antibióticos. Estos virus se acaban simplemente cuando la defensa del organismo, con un virus nuevo, por eso es el problema, pues lo reconoce y los logra atacar y los logra eliminar. Esas son las verdades del coronavirus. No es nuevo, porque por ahí apareció entonces que ya existían en algunos frascos, decía, contra los coronavirus. Claro, hay otra forma de coronavirus. Este coronavirus 2019, sí es nuevo, aparece desde el 2019, pero los virus como tal no son nuevos. En Arauca, yo pediría un esfuerzo adicional, pues porque nuestros vecinos, por su mismo sistema y su debilidad y su dificultad, pues va a haber problemas, entonces hay que tener mucho cuidado, pero evitar también esa xenofobia que a veces nos caracteriza por el miedo, de ver que todo el que tenga gripa o todo el que esté por ahí es un problema. Un abrazo y esto era un mensaje de Ricardo Alvarado, simplemente para contarles sobre estas verdades del coronavirus. Meridiano 70 TV, la radio que se siente y se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!